Pues Prodén, a través de tu persona, Wiermer siempre ha sido firme en las denuncias, sobre todo contra el Estado porque no cumple con la atención a la niñez hondureña. ¿Cuál es esa situación ahorita? ¿Está cumpliendo el gobierno o no está cumpliendo? Algo importante, estimado amigo, es que hemos hecho una valoración en los últimos 30 años las recomendaciones que han hecho el Comité de Derechos del Niño, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado de Honduras, han sido reiterativas. Y si las recomendaciones son reiterativas, esto lo que quiere decir es que poco o nada se ha hecho y que hemos tenido gobiernos, porque no solo es el actual, hemos tenido diferentes gobiernos que se han convertido casi como en aquella canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos, que no quieren cumplir con el rol que les ha sido encomendado. Pero sobre todo porque para sus propósitos han utilizado los recursos del Estado para proselitismo político y para enriquecerse ilícitamente, pero no necesariamente para invertir cada dólar y cada lempira en la implementación de políticas de Estado, el cumplimiento de estas recomendaciones que los mecanismos internacionales le hacen al Estado de Honduras y fundamentalmente invertir en la mayoría de la población, que representa casi el 70% de la población, infancia, adolescencia y juventud, como uno de los grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad. A propósito de lo que señalas, de los gastos que se hacen, hace poco se acaban de comprar aviones no tripulados, 209 millones de dólares, ¿qué no podríamos hacer con 4 mil millones de lempiras para la niñez hongureña? En los gobiernos anteriores de Porfirio Lobo Sosa, de Juan Orlando Hernández y lo que se ha conformado actualmente como gobierno, hemos visto que la mayor cantidad de recursos del Estado se están orientando a defensa y seguridad. Hay una imposición a la sociedad, que es la tasa de seguridad, y esa tasa de seguridad representa millones de millones. Es como un impuesto de guerra a la sociedad. Nunca antes habíamos tenido tantos recursos en materia de defensa y seguridad como lo tenemos ahora, pero con estrategias que nosotros las hemos visto fracasadas desde las expectativas de la sociedad, aun y cuando reconocemos que hay algunos avances. Claro que hay avances, hay que reconocerlos, pero fracasadas cuando vemos que a la par de lo que se ha gastado no son los resultados necesariamente de impactos que nosotros esperamos. Y pareciera que esta cantidad de recursos se están invirtiendo en armas, en carros, en buques. En avión presidencial, en helicópteros. Nos estamos preparando con una artillería como si estuviésemos en una de las guerras más grandes, históricas, del continente. Es que me imagino que como nos estamos preparando, estamos llenos de pozos petroleros que seguramente pronto nos invadirán. Porque no hay otra manera de explicarlo. O como se decía hoy en una de las comparecencias, 85% de los fondos de la tasa de seguridad para atacar supuestamente el delito. Y solamente un 5% para la prevención del delito. ¿Qué es más caro? ¿Atacar la enfermedad o prevenir la enfermedad? Mientras estas decisiones políticas sean tomadas para satisfacer, para favorecer o para justificar unas fuerzas armadas que no cumplen con su función de resguardar la soberanía nacional, mucho menos de garantizar la alternabilidad en el poder. Pero sí para poderse justificar en su función y con su presupuesto. Instancias operadoras de justicia y de fuerzas de seguridad del Estado que lo único que han hecho es violentar los derechos de las personas. Incluso derechos constitucionales como el derecho a la manifestación pacífica, a la protesta social. Para criminalizar, para tirar gases lacrimógenos, para comprar garrotes, para comprar armas y castigar al pueblo. Incluso para comprar armas y asesinar de manera directa en la frente a manifestantes, tal y como lo dice el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Muertes violentas, asesinatos con características de ejecuciones extrajudiciales. ¿Para eso se han ocupado los recursos del pueblo hondureño? Lo que usted y yo pagamos de nuestros impuestos y lo que nos deducen como impuesto de guerra de la tasa de seguridad sirve para que se nos violente, se nos castigue y se nos ejecute de manera directa desde el Estado.